Buenos días a todos y vamos a comenzar o ya hemos comenzado la jornada de hoy por la mañana con una de las primeras charlas o conferencias con María de Ríos que es investigadora y socióloga que durante buena parte de los últimos años de su experiencia profesional y con mi investigadora ha estado trabajando en torno a la Escuela de Valparaíso y algunas de sus figuras fundamentales como Alberto Cruz. Con María hemos hecho un taller esta semana de tres días en el que nos hemos hecho muchas preguntas que supongo que saldrán a lo largo de hoy, como qué es la pedagogía radical o qué es tomarse el tiempo para estar en la ciudad, cómo podemos rescatar algunas memorias del pasado o algunas prácticas del pasado sin volver a una recuperación nostálgica, sobre todo cuando hay materiales tan poderosos sin que sea la melancolía la que nos aproxime a un tipo de prácticas pedagógicas que se pensaban en una utopía algo que creo que va a atravesar buena parte de la sesión de hoy por la mañana, en la que después tendremos a Sofía también al colectivo Microsillón y a primera hora de la tarde a Jaina Graham Cohn que hablará también de ciertas memorias y de la pedagogía radical entonces esta cuestión que va a atravesar la mañana y que es una pregunta que también ondea cómo trabajar con materiales del pasado, algunos más teóricos pero otros también y nos interesaba mucho iniciar la jornada con esta práctica que está basada en la experiencia o desde el hacer de una escuela que es una facultad de arquitectura y con sus cuestiones algo interesante también fue acabar ayer viendo una película y empezar hoy viendo otra y cómo si ayer acabábamos hablando de la potencia del cine para desvelar o para trabajar en lo pedagógico con lo educativo y como un posible dispositivo de trabajo y de afectación que nos puede hacer pensar en prácticas educativas, empezar hoy con esto va tendiendo puentes aquí os dejo con María y luego seguimos con el debate y las preguntas gracias María gracias a ti quise partir con esa película porque esto de pensar que el camino no es el camino que corresponde a la última frase del poema colectivo de la escuela de Mereida perdón, me voy a poner el tiempo para no estar totalmente perdido es la última frase del poema colectivo de la escuela de Mereida que tiene que ver con la imposibilidad de ciertas rutas predispuestas con la apertura hacia lo desconocido y con el resultado de un viaje colectivo en términos de la exposición de unos a otros una travesía cuyo objetivo no es desplazarse de un punto a otro sino entregarse al juego, lo que ellos llaman el juego peligroso de la libertad y también me pareció importante dejar planteado desde ya cómo es posible o cómo articular lo que es la pedagogía a partir de prácticas que se ven como lo que acabamos de ver o que se ven como esta imagen en la playa que está detrás mío bueno, antes que nada también agradecer la invitación a Pablo, Alicia, Miriam, a Lucía y también a Sofía y a Valeria por la inspiración de sus caminos paralelos y a todos los participantes del taller por su generosidad y disposición al imprevisible resultado de exponerse unos a otros todo lo que mostraré hoy día corresponde al material que formó parte de una exposición que acabo de comisariar, que se acaba de cerrar en Chile que se llamó El cuerpo del arquitecto no es el de un solo hombre y trata sobre el vasto archivo personal de Alberto Cruz que es uno de los fundadores de la Escuela de Valparaíso este acervo, bueno esto es Amereida la primera edición de Amereida del poema que se publicó en el 67 aunque la travesía se realizó en el 65 la última frase de ese poema es el camino no es el camino y estos son unas micro muestras de estos 2000 cuadernos que contiene el acervo del archivo que resguarda la Fundación Alberto Cruz, Cuba Rubias y que es un material que hasta ahora estaba inédito que no se había mostrado nunca mientras que las fotografías en blanco y negro que van a ver que también estaban en la exposición pertenecen todas al archivo histórico José Vial Armstrong al igual que el video que acabamos de ver que pertenece a la actual Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso o sea la actualidad, la vida de la Escuela de Valparaíso hoy en día yo no represento estos archivos sino que soy alguien que comenzó con ellos podría decirse como una relación poliamorosa a largo plazo soy más bien investigadora y admiradora de estos pequeños archivos que comparado con muchísimos de los que la mayoría de ustedes pueden conocer acá son casi artesanales pero en el mejor sentido de esa palabra además son ambos archivos están estrechamente vinculados a una comunidad viva intergeneracional conocida internacionalmente como la Escuela de Valparaíso que incluye la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Católica de Valparaíso a los miembros de la Cooperativa Mereida y a los residentes de Ciudad Abierta que ya desde 1952 o sea hace más de 60 años intenta unir vida, trabajo y estudio en un ámbito colectivo entre los múltiples recorridos posibles para dar cuenta de la pedagogía de la escuela hoy le seguiré la pista a Alberto Cruz que dedicó toda su vida a la enseñanza en 1959 ya se formuló una pregunta muy importante o por qué hacemos clase dijo simplemente por la hermosura de hablar con otro esa era su definición de la pedagogía la exposición se llamó El cuerpo del arquitecto no es el de un solo hombre que proviene de una publicación que se llama Estudio acerca de la observación arquitectónica pero que pertenece al material pedagógico realizado por Alberto Cruz para el taller de América en 1979 que es una instancia que une a todos los alumnos de la escuela y que continúa haciéndose hasta el día de hoy la frase está en el colofón de dicho texto que estamos viendo atrás que tiene este lenguaje típico de Alberto que es este bueno y de la escuela en general que es esta convivencia de dibujo y texto y dice lo que hace posible estos textos y dibujos es 30 años de vida, trabajo y estudio entre poetas, escultores y arquitectos tal intento de ciudad en ella el cuerpo del arquitecto no es el de un solo hombre entonces la humana alegría de hacer cosas como esta en ese sentido este relato será como algo así como a partir de la ideorritmia de Alberto Cruz para seguirle el pulso poético pedagógico al colectivo de la escuela Valparaíso dos cosas que van siempre juntos esto es un pabellón que la escuela construyó en la primera conferencia latinoamericana de facultades de arquitectura el año 59 en que proclama aunque esa idea ya estaba desde hace casi 10 años cuando se fundó pero que la idea de la ciudad ¿qué es esta ciudad? la ciudad para ellos tiene que ver con la vía pública con la vía colectiva la escuela ya proclamaba en esa época que la arquitectura no se la conoce dentro de las aulas ni por el testimonio de los otros sino que se la conoce saliendo de la ciudad a recorrerla en esa época en el taller de arquitectura se le entregaba una foto de una fachada de una casa entre los cerros de Valparaíso a los alumnos del taller de arquitectura para aquellos de ustedes que no saben cómo es Valparaíso que no lo conocen es una ciudad laberíntica de una topografía caótica que siempre se resistió a la grilla española de urbanización por lo tanto una fachada en medio de este caos implica convertir a los alumnos en una especie de detectives urbanos armados únicamente con esta diminuta imagen de una fachada anónima los alumnos debían sumergirse en el puerto tras ese objetivo desconocido esa experiencia de la ciudad era la experiencia pedagógica de ese taller de arquitectura se trata además de una pedagogía basada en la observación y la observación además se entendía como un acto Alberto Cruz decía que la observación nos hace caer en nuestro propio cuerpo nos recuerda que tenemos la capacidad de ir al observar decía nuestro cuerpo va aún cuando reposa en su deambular cotidiano Cruz llevaba consigo al menos tres cuadernos y en ellos quedó plasmada esta manera de pensar aprender y acercarse al mundo mediante el dibujo que definía como una escritura de la simultaneidad en este sentido sus cuadernos son continuos abiertos e inconclusos únicos múltiples con una extensión que no tiene comienzo ni fin es decir dibujaba tachaba redibujaba armaba sus cuadernos con todo lo que tenía a su disposición al mismo tiempo la escuela creía que no existen materiales nobles en la arquitectura además de una manera muy bonita frecuentemente sus cuadernos estaban realizados sobre sus escritos de clase o sea sobre sus apuntes para realizar clase o sea sus cuadernos borraban sus apuntes pedagógicos para Alberto Cruz Dibujar no era nunca solo dibujar además trabajar con el lápiz formaba parte de una manera de aprender de enseñar y de exponerse a los actos de la vida a la vida pública de la ciudad el dibujo de Cruz no buscaba actuar en aislamiento sino en conexión con otros él planteaba que dibujaba en su sesión y que cada dibujo tomaba algo que otro dibujo le reservó y al mismo tiempo su dibujo sale al mundo a la posibilidad de encuentro con otros este método de autoaprendizaje este modo de acceder y de aprender con el cuerpo las lecciones arquitectónicas del propio entorno era algo que se le enseñaba a los alumnos a partir del primer día esta era una escuela en que los profesores bueno y sigue siendo una escuela en que los profesores hacen lo que enseñan existía también dentro de esta propuesta de unidad de trabajo vía de estudio desde donde se intentaba alterar lo que se entendía y enseñaba como arquitectura en el mundo entero o sea esto no era solo como una escuela endogámica de crear una comunidad hacia adentro sobre todo en ese primer periodo existía la ambición de cambiar el mundo de cambiar el mundo en que se entendía la arquitectura la manera en que se entiende la arquitectura en el mundo entero y tiene como una especie de genealogía preescola de Valparaíso en los años 40 en la manera en que Cruz hacía clases y su concepción del arquitecto se fue planteando las bases para esta nueva arquitectura en cuya experimentación y vivencia se entregaría él por completo Alberto hizo clases hasta una semana antes de morir a los 90 y tantos años los 93 años él realizaba un curso uno de los cursos fundamentales aparte del taller arquitectónico en la escuela en los años 50 los cursos fundamentales se llamaba curso del espacio que formaba una parte fundamental del plan de estudio y tiene su origen en unos cursos de composición pura que se dictaban en colaboración con otro arquitecto que se llama Alberto Pihuanca durante la década de los 40 cuando era profesor de la Universidad Católica de Santiago son dos universidades completamente diferentes la Pontificia Universidad Católica de Santiago y la Universidad Católica del Paraíso lo digo porque mucha gente se confunde bueno dichos cursos formaron parte de la revolución en la enseñanza de la arquitectura de ese momento hubo una reforma en el 49 en que los alumnos hicieron la primera toma de las pontificias universidades católicas en todo el mundo cosa que le reclamaron las autoridades para tratar de disuadirnos de hacer la toma y de hacerle una huelga cosa que obviamente tuvo el efecto totalmente contrario pero bueno hicieron esta toma y quemaron sus libros de enseñanza de los arts porque en esa época todavía estaba dividido entre un ciclo básico de bellas artes donde lo que hacían era dibujar columnas dóricas y jónicas y después había como unos cursos de estilo moderno los alumnos hicieron una pila en la mitad del patio de la casa central de la universidad católica y quemaron los libros de enseñanza buzzard entre ellos un viñola muy bañidoso este renacentista italiano y plantearon y proclamaron en cierta medida los cursos que realizaban Alberto Cruz y Alberto Pivonca como representativos de la dirección que debía tomar la escuela el curso del espacio hizo experimentos con la abstracción de la forma y el campo espacial continuaron su desarrollo en la escuela Valparaíso estas son unas fichas que sospecho que se mostraron alrededor de esa época del pabellón que acabamos de ver del 59 quizás no exactamente ahí pero son fichas sobre el curso del espacio que se realizaron para mostrar los alumnos realizaban ejercicios que debían ser montados y exhibidos además como parte de un proceso pedagógico colectivo o sea aparte de este mostrar el trabajo que estaban haciendo los alumnos se les instaba constantemente a hacer exposiciones de sus propios trabajos y esa exposición colectiva ese proceso de crítica colectiva era considerado una base fundamental del trabajo de la escuela aquí estamos viendo por ejemplo un ejercicio del curso del espacio que tiene que ver con un juego con el entorno una relación con el entorno y es una intervención muy pequeña de papel sobre una ventana de la escuela que está jugando con la línea del horizonte en el mar para la escuela el tema de las exposiciones no era solo para adentro o sea no solo hacían exposiciones de ellos mismos sino que incluso como primera medida en los años 50 ellos empezaron a montar exposiciones de arte concreto de las primeras exposiciones de arte concreto que se hicieron en Chile y aquí lo que estamos mirando es un ejercicio muy similar en las ventanas del Hotel Miramar que era donde ellos hicieron varias de estas exposiciones un trabajo de Bruno Munari que se colgaba en estos entre vidrios en el ventanal y que en esta foto no se nota pero depende del ángulo que estaban también haciendo ese juego con la línea del horizonte del mar en sus cuadernos Alberto Cruz sistemáticamente incluyó observaciones sobre las distintas iniciativas pedagógicas desarrolladas por la escuela en los más de 50 años que le dedicó a la docencia es absolutamente constante la presencia de dibujos sobre los ejercicios realizados por los estudiantes dibujar los trabajos de los estudiantes se volvió también y sobre todo en un inicio era parte de la práctica de evaluación de los profesores o sea el proceso de evaluación consistía también en dibujar a su vez los ejercicios de los estudiantes aquí vemos también una de estas exposiciones colectivas de los alumnos que se trata también de unos ejercicios de curso del espacio que son trabajos en base a polígonos regulares en cartón pintados en blanco y negro que además no están colgados en la sala de arquitectura sino en el casino de la escuela que son parte al mismo tiempo de una campaña para el presidente del centro alumno entonces ya en los 60 en 1952 la noción de que la arquitectura se aprendía en la ciudad cobró una nueva relevancia cuando el grupo con el que ya estaba experimentando en paralelo a la universidad en Santiago que consistía en el poétago Ofreo Yomi y quienes habían sido ex alumnos y alumnos que ya estaban entrados en la carrera Arturo Baeza Jaime Villalta Fabio Cruz Miguel Ayquem Francisco Méndez y José Vial se trasladaban todos al paraíso a refundar la escuela de arquitectura debido a que hubo un cambio de rector que invitó a Alberto a hacer clases ahí y Alberto partió en el único auto que tenía uno de estos uno de estos personajes que además era uno de los líderes estudiantiles una citroneta y partieron a visitar al rector esperaron todos en la citroneta mientras Alberto entró y le dijo supuestamente al rector que iban o todos o nadie y que esa era su última palabra a él lo habían invitado a hacer un curso o sea como llegar y plantear que en realidad en vez de uno iban ocho era un poco como escalar la situación pero finalmente resultó la propuesta fue aceptada y dentro de dos semanas ya se estaban trasladando lo menciono porque esta noción de que la ciudad es el laboratorio es el laboratorio de trabajo es el lugar donde uno aprende convirtió automáticamente a Valparaíso en el laboratorio de investigación de la escuela de la escuela y creo que en la medida que vamos avanzando se van como abriendo ciertas cosas en relación a la pequeña filmación que vimos al principio bueno lo primero que hicieron fue fundar el instituto de arquitectura que se entendía como un espacio de investigación y acción conformado por este grupo de Santiago y se propuso armar un plan de estudio original que se dedicaría según unos documentos de la época primordialmente a la reflexión y al estudio del arte contemporáneo orientado a la enseñanza que orientaría la enseñanza de la facultad y sería cargo de su docencia el plan de estudios intentaba articular una coherencia que no fuese tan solo preagógica sino que provenía de un fundamento de una postura arquitectónica de la cual se derivaría la invención de un nuevo método de estudio dicho método se basaría primordialmente en la observación arquitectónica directa de la ciudad el grupo se propuso unir la vida el trabajo y el estudio en un ámbito comunitario hay también un lugar absolutamente relevante y fundamental del cuerpo como sitio de aprendizaje como un como un vehículo para la transformación del espacio la presencia del cuerpo lúdico atraviesa la práctica pedagógica de la escuela desde sus inicios hasta el día de hoy y en los cuadernos de Alberto este interés y fascinación por diversas maneras de habitar el cuerpo es potente existen observaciones y dibujos que continuamente se detienen en diversos vestimentas trajes máscaras y múltiples variaciones de dispositivos que transforman los cuerpos y el espacio a través de manifestaciones colectivas lúdicas y festivas Cruz dedicó abundantes cuadernos a los actos y juegos poéticos que constituyen una parte fundamental de la orgánica pedagógica de la escuela lo que están viendo ahora son indumentarias eclesiásticas dibujas esto es un cuaderno que se llama Oceanía y se trata de observaciones de máscaras muy posiblemente la colección de máscaras de Breton pero no aparece esa información es en relación a estos juegos con el cuerpo que que aparece la falen la falen lo que vimos al principio fue la falen Dorcón la falen se define de diversas maneras dentro de la historia de la escuela pero muy básicamente se podría resumir en la poesía hecho por todos surge nace se gesta muy orgánicamente a fines de los años 50 en diversos recorridos y acciones realizadas por miembros de la escuela y por transeúntes desconocidos en campos puentes plazas trenes playas y bosques de América y Europa la falen como acto poético puede tener ciertas directrices iniciales como el juego de cartas con quisita inicio a veces una falen de hecho ahí lo que vemos en esas cinco láminas ahí arriba son cartas de la falen dibujadas por Alberto pero sobre todo la falen está abierta a la improvisación de lo que ellos llaman la ronda colectiva un aspecto idiosincrático de la falen de la escuela son los trajes y tocados utilizados con frecuencia en los actos como vimos en la falen Dorcón un indumentario medio camino entre una escultura portable y una arquitectura preta porté que auxilia mediante el señalamiento del cuerpo el paso a la dimensión poética la falen intensifica el juego de la arquitectura cogenerada con la poesía la arquitectura entendida como extensión que da cabida se abren estas acciones poéticas a nuevas posibilidades para el cuerpo y su experimentación con el espacio el mundo se empieza a abrir ante la falen como campo de acción el objeto del viaje de este camino que no es el camino no es llegar de un punto a otro ni lograr una distancia crítica de un supuesto origen sino que es la creación de una nueva visión mediante un deambular que transforma el espacio recorrido habitándolo así los actos poéticos de la escuela pueden entenderse como pequeñas travesías que a diferencia de la deambulación surrealista no intentan acceder a un subconsciente o un espacio onírico en ese sentido son anti sueños ni a una representación son anti teatro sino que constituyen una intensificación del presente una entrega a la condición lúdica poética la falen son en ese sentido y una hora y una aquí que es el lugar de cualquier acción pedagógica para la escuela una intensificación del presente ahora ¿qué es esto de Amereida? durante los años 60 después del fallido intento de instalar una sede europea que es un capítulo aparte súper interesante pero aparte yo lo voy a dejar aparte ahora la escuela Valparaíso intensifica su voz pública y proclama Amereida una América sin dueños con norte propia abierta al riesgo de lo colectivo a través de exposiciones manifestaciones contra proyectos y revueltas en la universidad se hace presente y busca establecer una comunidad internacional y regional de colaboradores permanentes unidos en la creencia de una nueva arquitectura capaz de albergar la condición poética del ser humano Amereida manifiesta que la condición humana es la vigilia y el coraje de hacer un mundo travesía de Amereida es un viaje geopoético realizado en 1965 por poetas arquitectos artistas y filósofos europeos y americanos la expedición que se considera un viaje fundacional de la escuela parte en Tierra del Fuego en el extremo sur de Chile entre los océanos Atlánticos y Pacífico y se dirige por la Pampa hacia Santa Cruz de la Sierra en Bolivia ciudad declarada por el grupo como capital poética de América de ahí no sé si se ve ahí no se alcanza a ver muy bien pero en ese ahí hay una proyección de la de la Cruz del Sur sobre el continente y el centro de esa proyección donde se hace la cruz sería Santa Cruz de la Sierra la travesía es una cruzada por el continente para penetrar sus zonas extrametropolitanas y más misteriosas su mar interior ahí está también Goffre o Yomi es muy fácil de identificar porque tiene se dice que hubo una conversación entre él y algunos surrealistas acerca de por qué las acciones poéticas de la Escuela de Valparaíso eran tan efectivas en este paso en este intento de establecer la sede europea o la sede París de la escuela y al parecer Goffreo habría respondido que todo está en el traje y él siempre usaba este mismo traje lo denominaba su traje poeta que básicamente eran unas patas blancas unas patas rojas perdón que se vean ahí y este chaleco blanco o sea como esta especie de polerón blanco y usualmente cuando comenzaba una falén él solía sacarse la ropa como hacer una especie de striptease y quedar así también hay que considerar que Chile es un país católico conservador o sea esto antes de los años 60 que este señor regórdete pequeño se empezara como a desnudar en la mitad de la calle y que Alberto Cruz estuviese hablando de penetrar la intimidad de la ciudad eran como una especie de pornógrafos para cierta élite católica que era la que tenía sus hijos en la Universidad Católica de Santiago de donde terminaron saliendo y arriba vemos a Alberto en una escuelita en Puelches en Argentina también en medio de este viaje y ahí hay también una bitácora de Alberto de este viaje en que si se fijan está esta imagen de Goffre o Yomi exclamando ante uno de estos signos escultóricos que es bastante parecido a la imagen real que se sacó este es un cuaderno de Alberto Cruz sobre el mar interior de América hay un detalle quizás no lo pueden leer pero les voy a solo señalar algunas cosas arriba dice Metrópolis ahí me parece como la franja del París Bárbaro y bueno en fin no me voy a meter mucho en todos los en todos los cuadernos pero pero bueno la travesía es eso es esa cruzada por el continente o sea es muchísimas cosas pero la del 65 consiste en esa cruzada por el continente para penetrar sus zonas extrametropolitanas ese misterioso mar interior esta experiencia busca hacer aparecer un lenguaje fundacional es una neida para América el 67 dentro de la escuela empieza a haber un movimiento los alumnos de esa época le llaman sencillamente la revolución o el M15 que refiere al manifiesto del 15 de julio que se publicó en el diario dos días el mismo día que se decide tomar la escuela que es una carta abierta que abre con la frase una ola de cobardía cubre América otra de las ideas del mar interior o de las nociones geológicas urbanas vinculadas al mar interior es esta idea de que América de que las ciudades de América son cobardes están todas en las orillas de América no se atreven a entrar de alguna manera entonces es bien significativo que este que el manifiesto que ellos escriben parte una ola de cobardía cubre América en este movimiento y la participación de la escuela del movimiento que fue el primero chileno que dio finalmente lugar a la reforma universitaria o sea que se contagió finalmente a lo largo de todo el país contó desde siempre con la participación de estudiantes y profesores y reclamaban una mayor participación de estudiantes y profesores en las decisiones universitarias o sea una democratización de la universidad se oponían a la sobreinstitucionalización del poder proclamaban también la igualdad de todos los oficios y se proclamaban en contra de la acumulación de riqueza que hace un eco bien interesante a lo que llamaba el movimiento estudiantil en Chile ahora cuyo lema era contra el lucro bueno termina con una toma del obispado y fue el primero de los impulsos del proceso de revuelta que llevó la reforma universitaria del 67 que duró entre el 67 y el 73 perdón de hecho Hernani María Fiori amigo y prologuista de Freire en Chile fue vice-rector de la reforma en la Universidad Católica de Santiago y definió su manera de definir la universidad en este proceso de reforma hacía mucho eco de lo que estaba planteando la Universidad de Valparaíso y decía que la universidad debe ser un bello caos como resultado de la reforma dentro de la propia Escuela de Valparaíso se creó el Instituto de Arte que comienza un nuevo desarrollo curricular de los actos y los juegos poéticos de la escuela el 69 Claudio Girola Godofreo Yomi Francisco Méndez y Alberto Cruz fundan el Instituto de Arte y Cruz será su primer director el taller de América comienza a realizarse dentro del nuevo instituto y en sus juegos poéticos participan profesores estudiantes transeúntes anónimos en los espacios de la ciudad hay mucha intervención de la ciudad y el instituto se propone explícitamente hacer y lo cito investigación situada en el campo del arte para lo cual se conciben las odas lo que estamos viendo lo que está detrás mío es una de estas odas estas son obras poéticas colectivas acerca de la historia y vida de América que tuvieron presentaciones públicas periódicas durante los años 70 parte de esta investigación la investigación de las odas consiste en el diseño de vestuario escenografía y montaje junto con los artistas del instituto se hacían también farándulas se aprovechaban muchísimas como instancias bien institucionales universitarias y se les ocupaba con estos actos la farándula es una caminata festiva que realizan los estudiantes de la escuela para celebrar la semana universitaria por ejemplo a modo de un carnaval construyen carros dispositivos alegóricos y pequeñas escenografías se visten con máscaras y trajes para recorrer e intervenir la ciudad el oráculo de América es otro ejemplo es un juego de preguntas y respuestas este es del 72 donde el jugador pregunta y el oráculo responde con frases sobre el destino de América en una cancha con pistas se arrojan bolas para armar frases al azar fruto de una combinación aleatoria de textos americanos que un coro recita en voz alta para jugar según las reglas basta ser americano y tener una fe momentánea en el azar este tema de la observación no es solo del entorno inmediato también incluye obras y en cierta medida también especialmente después de o ya a partir de los 60 se vuelve cada vez más hacia lo propio lo americano como una especie de observación de ese mar interior lo que estamos viendo acá atrás mío es una serie sobre San Francisco que son 33 variaciones gráficas a partir de la representación de la vida de San Francisco que se encuentra en el Museo Colonial de Santiago el original son 54 pinturas de estilo barroco andino realizadas en la segunda mitad del siglo XVII por el círculo de pintores cusqueños de Basilio de Santa Cruz y Juan Zapata Inca esos eran círculos de pintores indígenas básicamente círculos anónimos que es bien interesante también en términos de que se trataba un colectivo que no tenía los nombres que aparecen un poco como Yomi y Cruz Basilio de Santa Cruz y Juan Zapata Inca son los más conocidos o sea de hecho en ese caso son los únicos cuyos nombres se conocen Alberto Cruz consideraba que al incluir en sus obras imágenes de la ciudad americana estos pintores eran verdaderos paisajistas urbanos siguiendo la práctica del barroco colonial de incorporar fragmentos de texto en sus pinturas en los dibujos de Cruz aparecen extractos del poema Mereida que incluye pasajes con referencia a la colonia y a la invención del nuevo mundo hay también sobre todo a fines de los 60 una especie de de conyucción entre la gramática política más convencional que llega a entender o que hace aparecer de una manera más clara la voz pública y la acción pública de la escuela un ejemplo como muy evidente de eso es todo el tema que ellos el contraproyecto de avenida del mar en el año 68 el ministerio de obras públicas dio a conocer la vía elevada un proyecto vial que iba a intervenir el borde costero de la ciudad la escuela califica el proyecto como un urbanicidio y se propone combatir en defensa de la ciudad organiza manifestaciones de protesta y durante un año completo profesores y alumnos levantan contraproyecto avenida del mar en el que exponen en diversas sedes y lugares públicos de Valparaíso y Santiago la prensa de la época hablaba de estas exposiciones como como una especie de Merzbao que llenaba las salas que salía por las ventanas o sea la escuela completa se vuelca a crear este contraproyecto estudian lo que es el balneario hay unos estudios preciosos sobre cómo están los cuerpos en la playa cuál es la significancia de este de esta manera de habitar la ciudad la ciudad balnearia el 20 de noviembre del 68 Alberto Cruz y el poeta panameño Edison Simons parten de viaje por la costa del océano Pacífico en dirección a Alaska con el propósito de proclamar a Mereida se estableció entonces el contacto con arquitectos artistas y poetas a lo largo de diversas ciudades fue de hecho en este viaje pasan por Lima por La Paz por Panamá por Bogotá por Cali por Ciudad de México Cuernavaca San Francisco Los Ángeles Seattle y Vancouver y es aquí que intentan establecer una red regional de talleres de Mereida y ahí de hecho visitan el CIDOC Ivan Illich y un grupo de alumnos de allí con los cuales hacen falén a lo largo del continente tratan de atraer colaboraciones para una revista de Mereida que está en preparación que es la que estamos viendo hacen presentaciones y actos poéticos en universidades y centros de investigación pero también en plazas calles cerros autobuses fuentes de soda hoteles pirámides conventos fiestas particulares y en la televisión realizan estos actos poéticos o falén con arquitectos poetas estudiantes y transeúntes que encuentran o cazan en el camino cuando regresan el 15 de febrero del 69 publican una enigmática crónica escrita en el formato de una lista en el primer y único número que alcanzan a ser de la revista Mereida entre las acciones que aparecen mencionadas se encuentran por ejemplo falen en silencio por el zócalo falen y dalcine falen en un cerro con ron y denny y un perro que nos sigue entre acto en un autobús falen en la calle de la soledad en igualdad de condición también quedan constatados actos fallidos en varias entradas se registra por ejemplo casa del poeta sin resultado trabajo en curso vinculado al taller de Mereida perdón también se publica un trabajo que está en curso vinculado al taller de Mereida que se empieza a instalar en Lima y que es precedido en la revista por una breve nota editorial que dice en varias ciudades se dieron ya los primeros pasos para establecer una cadena de talleres de Mereida en los de Bogotá y Lima se ha comenzado a encarar esta forma de extenderse desde las capitales y ciudades mayores latinoamericanas a través de poblaciones de invasión o barriadas algunas de estas se asientan en las faldas de los cerros los andes y miran a la ciudad que se acompaña estos talleres se han sentido desde el primer momento concernidos por esa realidad es interesante este tema de las barriadas en relación a la escuela porque para la escuela también la arquitectura de Valparaíso era una arquitectura sin arquitecto era una arquitectura de autoconstrucción y las barriadas son una manera de construir ciudad de parte de los propios ciudadanos en el texto del taller de América Lima se propone pensar en ciudades que se están haciendo día a día con un destino señalado y cuya fuerza radicaría en la solidaridad que hace eco de lo que vendría a ser ciudad abierta voy a saltar voy a saltar esto porque creo que ya estamos más o menos en el tiempo pero esto es del viaje a Vancouver esto es el único registro que existe de alguno de los actos que hubo en el viaje a Vancouver esto es en La Paz en Bolivia este es un yo siempre tuve mucha curiosidad por ese viaje y morí de felicidad cuando encontré en el archivo esta bitácora de este viaje pero obviamente en vez de descifrar estos actos el cuaderno consiste en observaciones meticulosas sobre cada ciudad americana en que se está o sea no hay casi ninguna mención de la falen el tema de las exposiciones es algo muy relevante para la escuela y es la exposición aparece siempre como un lugar de encuentro como un agora pública pedagógica frecuentemente eran activadas por intervenciones de los miembros de la escuela especialmente de Alberto la expo consistía en pizarrones dibujados y escritos en tiza blanca donde el texto dibujo de los pizarrones continuaba en sucesión hilando los principios de la escuela en una especie deambulación poética que daba cuento del manifiesto sin embargo esta activación del espacio en este caso también se da por los propios alumnos de la escuela que viajaban continuamente a la exposición para estudiarla y dibujarla y habitarla ahí vemos estas típicas intervenciones de Alberto en que él improvisaba algo en relación a la exposición convirtiendo a la exposición en un espacio de aula abierta donde siempre había sillas y mesas y abajo vemos a los alumnos con sus propios cuadernos de observación siguiendo como todos los movimientos del profesor esta imagen es de la cooperativa de Mereida cómo se crea Mereida o cómo se pretende financiar la ciudad abierta perdón la cooperativa de servicios profesionales se crea en 1970 como modo de sustentar económicamente a ciudad abierta mediante servicios profesionales realizados en común que plantea la organización de una comunidad solidaria de vida y trabajo fundada en la igualdad intrínseca de la actividad intelectual y manual el trabajo de la cooperativa realizada para varias empresas se caracterizó por exhaustivos estudios y observaciones incorporados a su propuesta los que usualmente se entregaban en ejemplares manuscritos en un lenguaje propio de la escuela y en ocasiones acompañados de dibujos realizados por el propio Alberto la cooperativa entendía su labor y su vinculación con la industria como una experiencia de aprendizaje inscrita en una atmósfera de investigación ciudad abierta se volvió así perdón si ciudad abierta se volvió así como un nuevo horizonte en la búsqueda por unir vida y trabajo de estudio que se inició el 52 pero que no encontraba como donde expandirse la ciudad el proyecto de avenida del mar nunca se logró construir la exposición que les mostré esta de las pizarrones que trataba de los 20 años de la escuela de arquitectura básicamente también consistía en una deambulación por las obras no realizadas de la escuela y de alguna manera esa energía se volcó a ciudad abierta de hecho dentro de de los principios planteados por la escuela también desde los 50 es que solo se habita cuando al lugar lo público vivir públicamente es hablar y hablar es antes que nada la capacidad de oír a otros que es una escuela se pregunta la escuela del paraíso es la capacidad de estar expuestos y así el 71 se funda la ciudad abierta en 270 hectáreas de dunas y quebradas al borde del océano pacífico distantes a pocos kilómetros de Valparaíso y se convierte como un campo expandido para la acción poética la experimentación lúdica constructiva sus obras y hospederías realizadas por profesores y alumnos son experiencias pedagógicas comunitarias que buscan explícitamente la hospitalidad simple pero radical es un lugar para el habitar y no solo para sobrevivir es ahí donde Alberto viajó semana a semana hasta una antes de morir participa hasta el último de sus días en la vida de ciudad abierta y dejó estas son algunas imágenes de las primeras construcciones cuya vida ya caducó salvo esta que es la sala de música del 72 un espacio comunitario que mira hacia su interior calibrando con sus paneles acústicos el sonido de las olas y con esta huella decisiva de su concepción de habitar en la luz basada en esta luz cenital era como una especie de búnker que no tenía ventana porque no se trataba de observar el paisaje y convertirlo como en objeto de flanerismo sino de habitarlo de escucharlo de estar en él de mirar hacia su interior bueno ahora y cierro con esto la manera que decidieron financiar este viaje que hicieron en el 68 que era un viaje a Alaska que al igual que el viaje a Santa Cruz de la Sierra fue un acto fallido nunca llegaron a su supuesto destino final el camino no es el camino Edison Simons y Alberto Cruz decidieron crear un libro para niños que se llamó una fábula para niños Estrella de Tupí que se la que se llamaron Estrella de Tupí que se la vendieron a un editorial esa venta a la editorial fue lo que permitió financiar su viaje sin embargo ese libro como muchos de los proyectos de la escuela nunca se publicó y ahora está perdido sin embargo la fábula misma se puede entender en cierta medida como una especie de fábula infantil de la vocación oceánica de Amereida y contaba la historia de una americana de un niño que vivía en el país del jaguar pero que quería dejar la vida en las orillas ya que se sentía atraído por el río que lo llevaba hacia el gran mar Tupí al final encuentra a su estrella en el lugar más insospechado termina así él esperaba un día cuando fuera más grande nadar muy lejos por debajo del agua hasta encontrarse con el pez que era el sol muchas gracias ¿sí? hola bueno hola María bueno en principio agradecerte por la por la conferencia y por la la generosidad para traer todos estos materiales y mi pregunta era ¿cómo pensabas vos que todo este este archivo volcánico y lleno como de tesoros se puede convertir en un archivo intempestivo es decir que le haga violencia un poco al presente dado que un poco vivimos en esa todavía en esa ola de cobardía no solamente en América Latina sino también en Europa ¿no? en España ¿no? lo vimos durante los últimos meses sobre todo bueno era esa esa pregunta y bueno sobre todo agradecerte por la conferencia creo que es una pregunta súper compleja pero para mí es una pregunta que me hago cada vez que me meto a trabajar con algo aunque aunque no se note no dedico mi vida exclusivamente a trabajar en la Escuela del Paraíso sino que trabajo con muchos proyectos que comienzan a tener comienzan a articularse como algunos podría decir como ritmos comunes que tienen que ver con archivos muy pequeñitos que nunca han sido visibilizados antes y eso que yo no creo en que la visibilidad tenga un poder en sí mismo de hecho me parece muy cuestionable eso entonces pregunto bueno qué significa cada vez que trabajo con ese tipo de materiales me pregunto qué significa ponerlos adelante que tiene que haber un motivo o sea no puede ser solo porque son imágenes muy bonitas bueno ya no está la imagen del sol que efectivamente es una imagen como muy bella pero creo que hay en estos materiales incluso en estos archivos que me parece muy complicado también todo el tema de exhibir archivos ya es otro problema un espacio de exposición no es una biblioteca ni es un archivo propiamente tal y de la escuela del paraíso específicamente aprendí un montón en relación o me parece muy evocador esta esta noción de exponerse y de exhibir la manera en que conciben por ejemplo las exposiciones que me ha permitido sentir que tiene sentido mostrarla o sea que es posible crear como utilizar esta idea de usar el espacio de exposición como una agora pública como una plaza pública como parte de la ciudad como un espacio de aprendizaje no solo para los que van y visitan sino para los que están trabajando en ella me parece un alivio en relación a por ejemplo el universo académico donde uno escribe un paper súper críptico para que lo lean tres otras personas a esta exposición que acabamos de hacer en Chile por ejemplo los domingos o sea usé mucho esa idea para pensar en maneras de activar la exposición y con un fantástico equipo de mediación esta exposición se hizo en el MAVI por ejemplo se leía La estrella de Tupí que es un cuento que nunca se había publicado que no se conocía que apareció el borrador en este archivo y se leía en lenguaje de señas con traducción al lenguaje oral y fue un evento extraordinariamente visitado fueron muchísimos niños fueron muchísimas familias a ver esta exposición y de hecho rompieron los récords de la o sea el nivel de visita de público a esta exposición sentí que de alguna manera se convirtió como en esa especie de plaza yo sé que no es una respuesta no se está cambiando el mundo con esto pero creo que que tenemos que aprender de estos esfuerzos o sea que no son esfuerzos para fetichizar son esfuerzos que nos que nos dejan pequeños caminos recorridos y creo que es importante empujarlos revisarlos saber que saber qué pasó saber qué funcionó saber qué no funcionó entender esto y esto me pasa no sólo con la escuela Valparaíso sino con muchas otras cosas en las que me he metido a trabajar y me doy cuenta que lo que estoy buscando es eso como qué puedo salvar de 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 o qué puedo aprender yo incluso ni siquiera como pensando tanto que podemos aprender todos pero en primer lugar yo tengo que aprender algo yo no puedo seguir haciendo esto si es que ya no estoy aprendiendo entonces para mí ya no tiene sentido es como la respuesta muy personal a tu pregunta pero hay otras más ambiciosas pero las voy a dejar para después están quizás en la exposición yo te quería preguntar en relación al impacto que ha tenido la escuela de Valparaíso en otras escuelas de la propia Chile y en qué medida como esta experiencia o esta experiencia tan prolongada en el tiempo que parte no solamente de la figura de Alberto Cruz sino de otras figuras que desarrollaban ese campo de experimentación en lo pedagógico relacionado con la arquitectura si se expandía hacia otras disciplinas y hacia otros espacios educativos en en Chile a lo largo de toda esta larga travesía de medio siglo me quiero robar tu micrófono porque estoy súper incómoda bueno esa es una súper buena pregunta o sea la primera vez que yo me metí a investigar a la escuela fue hace muchísimos años y fue porque yo no entendía el motivo por el cual no aparecía ni en la historia del arte chileno ni en la historia cultural de una manera muy relevante y aparecía este grupo de arquitectura y muchos de los arquitectos de la escuela se van a oponer a que diga eso pero que supuestamente no ha construido mucho aparecía solo como a partir de sus edificaciones disciplinariamente dentro de la historia de arquitectura como algo muy específico en la historia del modernismo y no aparecía nada en relación a los actos poéticos que me parecía como pero o sea no entendía fue más bien un esfuerzo de entender qué pasaba ahí y me topé con muchísimas cosas me topé con con temas políticos con sospechas desde la derecha y desde la izquierda en distintos momentos bueno los de derecha pueden ser evidentes pero para la izquierda un colectivo improvisado y un colectivo no organizado un colectivo que no se declaraba que se oponía a los partidos políticos que no quería participar de esa lógica era algo sospechoso sobre todo en los momentos más álgidos por ejemplo de la unidad popular o sea la escuela la ciudad abierta perdón fue allanada muchas veces durante la unidad popular y durante la dictadura o sea fue así como eso es eso es un tema que me parece que de alguna manera da cuenta de por qué no sé por qué no está apareciendo también este conflicto que conté del 49 de la crisis en la Universidad Católica de Santiago y que Alberto Cruz haya ido con todo su grupo a la universidad como esta escuelita provincial versus la pontificia la imagen importante de Chile generó también yo diría que cierta reticencia o cierto como se sintieron traicionados estos que hicieron una reforma hacia supuestamente algo así algo como lo que estaba haciendo el grupo de la Escuela de Valparaíso y después ellos se van a un pueblo o sea fue hay un momento no sé me han relatado no sé si es verdad una anécdota de que el rector de la Católica de Santiago uno de los arquitectos modernos más importantes va y les reclama que cómo es posible que ellos se preocupen de de francesitos que están escribiendo sobre barquitos borrachos que eso es una estupidez máxima y que y que eso no es serio o sea que no hay ninguna seriedad en eso que están haciendo pero yo creo que básicamente esta noción de arquitectura que es mucho más amplia y muy diferente a lo que entendemos por arquitectura como a partir del sentido común pero también a partir de lo que creen los arquitectos pasa lo que pasa siempre cuando uno trata como de expandir un campo no lo quieren escuchar no se incorpora o sea se borra se aísla y yo creo que también la dictadura en sí o sea creo que es difícil imaginarse que algún aspecto de la vida en Chile no haya sido afectado por la dictadura yo creo que fue un momento muy increíble abrirse o abierta pensando que iba a llegar toda esta comunidad internacional invitando haciendo estos esfuerzos regionales de estos viajes de meses y meses invitando proclamando a gente que viniera a esta ciudad y si todos sus terrenos de acción irrumpir el espacio público e invitar a gente estar abiertos a todo eso en un momento en que se cierra el espacio público y quien va a viajar a un país en dictadura o sea fue también como un aislamiento al final que fue muy difícil lidiar para todos pero también para ello no sé si respondo a lo que me preguntas hola María hola Lucía es genial encontrarnos así en otro lugar después de tanto tiempo también por el tema del camino no es el camino o sea como que hay una elipsis en todos nuestros caminos pero inevitablemente vuelven a encontrarse así que estoy súper contenta me encanta también haber podido escuchar todo y ver toda esta investigación visualmente es increíble todas estas imágenes bueno toda esta semana ha sido muy intensa hemos estado en estos talleres y hay muchas cosas de las que todavía como que están en proceso por ejemplo algo que a mí me ha pasado en los talleres es darme cuenta que estoy tan anclada en mi subjetividad presente que me cuesta mucho contextualizarme con otros materiales de otro tiempo de otro lugar me paso con uno de los textos que analizamos esta semana y en un sentido a pesar de que de alguna manera por el tema de Chile la escuela de Valparaíso se me es familiar hay algo que me que me costó mucho de lo que me costó mucho desprenderme desde el video del principio que era la ausencia total de mujeres en el sentido como de pensar pensamos la observación que ha sido como históricamente una cuestión también muy permeada por la manera de mirar de los varones y que esa ha sido nuestra epistemología entera y cuando hablabas de la observación como lo que nos hace caer al propio cuerpo yo decía ay faltan tantos cuerpos aquí entonces como quería preguntarte si este tema que seguro que es un tema que no me pasa solo a mí porque eso sí creo que estoy segura que no me pasa solo a mí si ha sido problematizado si se ha debatido si se ha discutido si han aparecido como porque es como son súper interesantes estos ejercicios pero es que falta como el 99% de la gente que puede hacer este ejercicio entonces no sé preguntarte por eso sí es un mega tema y obviamente siendo yo mujer es un tema que o sea es una condición que me ha afectado intrigado complicado desde un principio y lo que puedo comentar al respecto es que no sé qué tanto se ha trabajado dentro de la escuela aunque ahora por supuesto que el equilibrio dentro de la escuela ha cambiado lo que estamos creo que casi todo lo que vimos es entre los años 50 y 70 en Chile que es un país o sea que tú conoces muy bien el nivel de machismo y yo creo que eso no en ningún caso es para como exculpar a la escuela pero creo que eso era algo muy generalizado en ese momento o sea en cualquier ámbito académico el panorama iba a ser más o menos igual en ese momento sin embargo te puedo decir que a mí me ha entregado muchísimo eso porque yo siento que que si va abierta propiamente tal y este proyecto hay muchas mujeres pero esas mujeres no están aparecen en las fotos familiares pero no aparecen en estas fotos de las actividades de la escuela aparecen algunas alumnas estas mujeres como como Jimena Munategui que fue la mujer de Gofreo Yomi que yo entiendo que las mujeres de estos profesores los que estaban casados cocinaban para todos o sea hacían el trabajo reproductivo de sostener este espacio que cuando te trasladas a un lugar como si va abierta se extrema de una manera muy loca o sea las arenas para ellos la escuela dice que las arenas representan este volver a no saber porque se come todo o sea esta idea de construir en las dunas es definitivamente lo menos ideal en términos de construcción arquitectónica o sea y eso el nivel de mantención que requiere un espacio así es loquísimo o sea he hecho muchas entrevistas o he hablado con mucha gente sobre esa época y me decían es que los autos se carcomían en un año en un año ya no tenían base o sea ese era el nivel como de estar trabajando sobre todo en un principio sin embargo en el primer grupo el grupo de estudiantes que construyeron Ciudad Abierta porque Ciudad Abierta se construyó siempre con estudiantes y profesores hay una mujer que es de las pocas arquitectas que trabaja en la escuela y una de las cosas que me propuse como obligación absoluta fue que ella hablase dentro del programa público de la de la de la exposición que hicimos en el MAVI no solo ella muchas otras mujeres pero ella es la única que está como dentro de la escuela y es parte de la generación que corresponde a lo que a lo que está dentro de la exposición como que es un testigo en cierta medida y me pasó algo muy interesante con ella que al tratar de convencerla ella era la única que me respondía pero es que esto es colectivo este no es solo yo yo no puedo hablar porque no soy solo yo y me di cuenta que también ahí estaba el problema o sea que además es algo que no pasa también solo en la escuela pero claro que se exacerba en ese contexto no me pasó con ninguno de los hombres que invité pero sí me pasó obviamente o sea me pasó con ella ella finalmente habló pero lo hizo en honor al maestro en cierta medida su humildad por la colectividad su asumir que es un hecho colectivo lo hace de una manera muy diferente a los demás eso es lo que te puedo responder hola María me encantó escucharte en tu investigación llegué un poco tarde pero la mayor parte la vi y mi pregunta venía se anticipó Lucía en el mismo sentido digo las feministas las aguafiestas que vemos dónde están los cuerpos cuáles son los cuerpos y entonces en esta relación super interesante que tiene la escuela que es pensar la arquitectura urbana en una relación poética con la arquitectura corporal bueno nada cuál era la participación de las mujeres así que no es una pregunta porque ya lo comentaste pero sí por ahí para seguir pensando dentro del seminario nada de qué cuerpos hablamos cuando hablamos de emancipación crítica digo cuando eso se ancla en determinados cuerpos los efectos y los pensamientos son distintos digo las ciudades se arman de acuerdo a los cuerpos imposible pensar espacio y cuerpo de manera separada porque se arman de manera conjunta y entonces dentro de una ciudad hay distintas ciudades de acuerdo a nuestras identidades a nuestros cuerpos sexuados generizados racializados ¿no? digo pensar la ciudad como en singular remite también a un determinado cuerpo entonces cuando empezamos a pensar las singularidades de esos cuerpos aparecen como otras ciudades dentro de esa ciudad ¿no? sí bueno en todo caso en relación a eso que mencionas respecto a la ciudad yo creo que en ese aspecto primero quizás también hacer otra excepción o sea estos además son cuerpos que los cuerpos que constituyen la escuela Valparaíso son cuerpos de élite especialmente en la primera generación ya no están así ahora ahora no solo hay muchísimas más mujeres alumnas y profesores sino que hace varios años hace varias décadas diría yo que ya no es pura gente de clase media alta pero en un principio lo era absolutamente y eso era casi una condición para poder participar de un proyecto de ese formato en ese contexto histórico político social específico casi que tenías que tener ese privilegio para lanzarte a eso que obviamente es una complejidad de esa historia pero creo que es interesante lo que planteas en relación a la ciudad porque para ellos la ciudad es la vida pública no es y son las múltiples ciudades que hay dentro de la ciudad de hecho ellos plantean que la arquitectura americana es una arquitectura de lo irreversible de lo reversible perdón y dicen a diferencia de esta idea quizás de la ciudad como algo irreversible como algo que tiene una sola dirección donde pasa una sola cosa y esto fue bonito porque fue a partir de estos escritos que yo pude a partir de estos cuadernos de Alberto que yo pude como descifrar de qué se trataba eso de lo irreversible porque también esto de tener un colectivo de 60 años implica que tu lenguaje se va volviendo un poco cada vez más opaco para los demás entonces a mí me costaba entender a qué se estaba refiriendo esto de lo de lo reversible y él decía es que pasa que no fue de América de Europa sino que hay muchos pasos de América y lo comparaba con la situación de la calle decían esto no es un camino o una carretera es la calle latinoamericana donde tú puedes ir en cualquier dirección y vas a encontrar distintas ciudades vas a encontrar distintas maneras de habitar entonces yo creo que a ese nivel de multiplicidad sí había una conciencia muy grande y quizás el problema es que son cuerpos que se observan y no que se que se comparten en cierta medida pero pero hay mucha hay mucha sensibilidad por esas distintas ciudades por esas distintas maneras de habitar de hecho es ahí donde está cualquier aprendizaje real no en creer que uno es la ciudad hola buenos días a todos hola María yo quería hacerte una pregunta que está relacionada más con el enfoque metodológico de la escuela de Valparaíso sobre todo en relación con otras escuelas que ha habido que también han como innovado mucho en el enfoque metodológico por ejemplo yo estaba todo el tiempo pensando en Black School Mountain y sobre todo en relación con lo que dijo ayer Marina Garcés del enfoque metodológico como ella hablaba que había una rivalidad entre modelos y de esa rivalidad entre modelos había que pasar al enfoque crítico que era más el combate entre problemas y entre sentidos de lo común y también relacionarlo con lo que va a pasar al final del día de hoy en el que va a haber una mesa centralizada en el tema de la innovación que es tan importante ahora mismo en el contexto por lo tanto mi pregunta era ¿cómo ves tú el concepto de innovación metodológica que había dentro de la escuela de Valparaíso? Hablando sobre todo desde mi posición de profesora de universidad y que investigo mucho sobre el tema de los modelos pedagógicos y también problematizando el modelo pedagógico en la arquitectura de transmisión que estamos teniendo precisamente hoy aquí en esta escuela en el que hay un modelo específico y que desde mi punto de vista creo que tiene muy poco que ver con el modelo que plantearon en la escuela de Valparaíso en el que está todo focalizado en el cuerpo se ve que hay muchos temas performativos creo que hay una salida del aula absolutamente entonces a mí eso me interesa especialmente porque todas esas cosas que se hacían en la escuela se están haciendo en estos momentos en España y en otros lugares se están identificando con un modelo de innovación que al mismo tiempo se está problematizando se está criticando porque está unido a determinados idealios y me gustaría un poco ver cuál era ese concepto en la escuela de Valparaíso o sea, cómo entendían ellos ellos entendían que estaban innovando y si estaban innovando desde qué punto de vista lo estaban haciendo Yo creo que la palabra innovación o sea, puede tratar de responder más o menos como al concepto porque la palabra incluso pensándolo en esa época suena como una especie como de innovación tecnológica renovación ellos son muy críticos de la arquitectura en esos términos como de la manera que se hace ciudad en esos términos de hablan contra el profesionalismo el tecnicismo el buen gustismo y como de estas modas de innovación y al mismo tiempo ellos sí definitivamente creían que ellos querían cambiar la manera de entender la arquitectura en todas partes ellos sentían que el 90% de lo que se hacía en arquitectura no era arquitectura de verdad que lo que ellos estaban proponiendo era la única manera de entender la arquitectura que era el habitar poético de todos nosotros eso es la manera en que nosotros habitamos y este habitar poético necesariamente es de donde tenemos que aprender cómo hacer arquitectura hay ahí también en este texto de los pizarrones del 72 que es como una especie de manifiesto de la escuela hay un momento en que hablan de la heredad y dicen que hay dos mortajas posibles como pensar que uno no tiene pasado que todo es innovación y quizás ahí no sé si utilizan la palabra misma pero está la idea esa idea de pensar que todo es innovación es una mortaja dicen ellos porque en el fondo no estás no estás aprendiendo de tu entorno no estás viendo todo lo que hay ahí y creo que eso también tiene que ver con esta idea que es súper importante que es la igualdad de todos los oficios o sea para ellos es tan importante la artesanía del trabajo el oficio de los pescadores como lo que pueden aprender de la ingeniería hidráulica y es tanto lo que se puede aprender de la condición del viento de los pescadores que viven en eso todos los días entonces esa igualdad de los oficios y ese respeto por todos los saberes diferentes donde la arquitectura lo que tiene que hacer es encontrar la manera de albergar eso creo que también más que innovación es como una especie de estar presente de estar palpando qué está pasando en un presente y creo que también eso quizás tiene que ver un poco con lo que tú me preguntabas o mencionabas Pablo que bueno esto también es toda mi interpretación yo no soy una representante no soy la vocera de la escuela ni mucho menos a mí me interesan ciertas cosas y voy haciendo esas lecturas pero creo también que esta relación con el presente ha complicado esta relación con la historia como que la escuela siento que le ha costado lidiar con su propia historia de alguna manera porque siente que tiene que vivir el presente y eso y claro ahí hay también como una potencial mortaja quizás me desvié pero para volver a esto no sé si respondo lo que bueno si no lo hablamos ahora gracias bueno gracias gracias